Música Música Ahí está, continuo mirando también el equipo de PMR y Deja que va a lograr puntual para intentar asegurarse esa primera plaza con el mayor de la nueva España, con un poquito de la clasificación y fijaros el grupo del líder, el equipo que ha generado el segundo SRGA y estaba el líder vestido de azul con el mayor de, ahí tenemos al líder de la montaña, Raúl Alarcón que ha estado animando la carrera en la etapa del día de hoy, Raúl Alarcón que es el líder de la primera montaña. Aquí sé que ha pasado ese grupo de 80 corredores prácticamente, así que quiero decir que todavía no restan corredores por pasar por la llameta, pasaron tanto más Soler como Iquita con solamente 20 segundos de diferencia al vento a pelotón, que faltan todavía corredores que han recibido perdiendo contacto y que el siguiente paso de los corredores por la llameta, atención, está previsto a las 4 menos 10 de la tarde. A partir de ahora, paso por aquí por la llameta, a hacerle a hacerle el alto de carajo y a hacerle el alto de carajo. Además, a los dos que tienen un simple espacio de foco, un poco de gratuito y una de las dos de la llameta, todo el año, el equipo fantástico. ¡Gracias! 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 Las más actuales en joyas y relojes, joyerías puentes, también propio. Joyerías puentes, más dulcitos de tradición. Joyeros y relojenos desde 1910. Joyerías puentes, Oviedo y Llamas. Llamas puente. ¡Suscríbete! 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 Qué bonito experimento, los ofensos de los tordoles viejos. El sexto de los dos, ahora llega Contar Andrés, va a ser el primer cinista a estudiar en la carrera. Llega la media media beta y Manolo de Lili. Así que Contar Andrés, yo creo que es el primer tordol a estudiar, no sé si le dijo yo que considero irá en un año, ahora estamos dudando, de que tordol va a ser el primer cinista.